Primero, manifestar nuestro apoyo total al Pacto Local por el Desarrollo Económico y el Empleo de San Sebastián de los Reyes como garante de la participación ciudadana de los agentes sociales en la vida de nuestro municipio, instando a las partes firmantes y especialmente a la Concejalía de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de nuestra localidad a su renovación con carácter inmediato dentro de un clima de consenso y concertación. Primero, dotar de los medios necesarios para el funcionamiento integral del pacto, tanto humanos como económicos, dentro de las limitaciones presupuestarias actuales. Tercero, mantener a los grupos municipales de la oposición y, por ende, a la ciudadanía de nuestra localidad informados de los desarrollos futuros del citado pacto, así como del contenido y forma del mismo. Cuarto, por último, desarrollar efectivamente todas aquellas líneas estratégicas de trabajo reflejadas en el pacto aún vigente y que hasta ahora no lo han sido, adaptándolas a la realidad actual de nuestro municipio, que deberán desembocar en un plan de actuación conjunto con los agentes sociales. Gracias. 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 Gracias.